Estas imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. Con un buen marco de público, el Teatro Oficial Juan de Vera levantó su centenario telón para recibir a Facundo Miranda, un correntino que triunfa en la capital federal y que se desempeña como maestro de piano en el Conservatorio Astor Piazzolla. Con un repertorio que incluyó a compositores de la talla de Chopin y Lis en la primera parte, y del cancionero popular correntino en la segunda, Facundo Miranda cautivó a los presentes demostrando que se puede ser profeta en su tierra. Fue una semana de muchas emociones para este joven correntino, que también actuó en la legislatura en el marco de los Jueves Culturales del Senado, y días antes en el anfiteatro Coco Marola, en el Festival de Música Plural Cuando Todo Suena, organizado por el Instituto de Música, del cual Facundo es egresado.